saludos mi nombre es hernán rosario y apple en su evento de hoy anunció además de sus nuevas computadoras el nuevo procesador que estará dándole vida a éstas el procesador m1 este procesador se basa en la misma arquitectura de los procesadores que apple ha creado tanto para sus teléfonos tabletas y relojes inteligentes el cual utiliza el sistema de instrucciones arm o rm esto significa que con este procesador comienza el fin de las computadoras con procesadores intel este procesador m1 está hecho bajo la arquitectura de 5 nanómetros como el a 14 del iphone 12 o ipad air el cual ofrece 16 mil millones de transistores no obstante este procesador m1 está hecho para computadoras portátiles lo cual significa que está hecho para ofrecer mucho poder pero también eficiencia para que tu batería pueda durar mucho tiempo no obstante este procesador también estará presente en la nueva mac mini que ha por la unción este procesador a diferencia de la oferta de intel es un s o c o un sistema completo dentro de un chip esto significa que todo lo que necesita tu computadora estará dentro de un solo chip lo cual permite mayor desempeño y más ahorro de energía en cuestión de especificaciones este procesador cuenta con un sistema unificado de memoria para que todos los componentes del procesador puedan acceder a la memoria de tu computadora mucho más rápido el m1 para procesar datos tiene un cpu de 8 núcleos 4 de alto desempeño para hacerlo más fuerte y demandante que le des a tu computadora sin ningún problema de igual forma también cuenta con cuatro núcleos de alta eficiencia para cuando trabajes en tareas que requieran menos poder apple asegura que este procesador es el más rápido que existe una laptop ellos aseguran que pueden ofrecer mucho mejor desempeño por watt e incluso 10 watts pueden ofrecer dos veces más desempeño que una laptop tradicional este m1 es tan poderoso que puede ofrecer un cuarto del desempeño máximo de una laptop sin gastar mucha energía en cuestión de gráficos estos están integrados directamente el chip y ofrecen 8 núcleos que pueden hacer 2.6 teraflop de operaciones esta integración de gráficos ofrecen mayor eficiencia aunque comparado con una pc este m1 puede llegar al máximo de lo que una pc puede ofrecer solamente utilizando un tercio de la energía también este procesador trae mejoras para la inteligencia artificial ya que ahora tiene un sistema de 16 núcleos el cual puede hacer hasta 11 billones de transiciones esto es perfecto para analizar vídeos fotos y audios y procesarlos sin ningún problema y con mayor rapidez este chip también permite la funcionalidad de usb 4 y thunderbolt 4 para mayor rapidez a la hora de transferir datos este procesador m1 estará dentro de las nuevas computadoras portátiles de apple como la nueva macbook air macbook pro como también la nueva computadora de escritorio la mac mini no obstante este procesador pertenecerá a una familia de procesadores que estarán llegando a todas las otras computadoras de apple este proceso de transición tomará unos años pero con el m1 apple inicia de un proceso que traerá un cambio radical a todas sus computadoras bueno qué te parece este nuevo m1 de parte de apple es algo que te llama la atención tener en tu próxima computadora déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como éste y todo un análisis completo de todo lo que ha anunciado en este evento mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y